Jaime Munguía considera que es una falta de respeto que Canelo diga que lo dejó vivir en la pelea. Así es, Canelo Álvarez confirmó que no quiso terminar a Munguía. Jaime Munguía calificó como una falta de respeto que Saúl Canelo Álvarez diga que no quiso noquearlo en su pelea del pasado 4 de mayo. Luego de que Canelo mencionó que no quiso terminar a Munguía en la pelea que estelarizaron en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, Jaime alzó la voz y lamentó las declaraciones de Saúl, de quien recordó no pudo noquear a Edgar Berlanga. Mira, la verdad para mí eso se me hace una falta de respeto por parte de Canelo, dijo Munguía en declaraciones, que diga que me dejó vivir cuando no pudo noquear a Edgar Berlanga. Al término de la pelea con Munguía hubo muchos comentarios de que Canelo Álvarez perdonó a Jaime, sobre todo en el último round, cuando parecía tenerlo listo para noquearlo, pero lo abrazó y lo detuvo antes de terminarlo. Y es que fue en una entrevista con Chris Mannix, que fue publicada la semana anterior, que le preguntaron a Canelo Álvarez si cargó con el último episodio de esa pelea con Jaime Munguía, y el campeón supermedio no solo confirmó, sino que dejó claro que lo hizo en toda la pelea. Sí, en todos los rounds, respondió Canelo Álvarez ante el cuestionamiento. Yo quería eso, pero me gustó mucho esa pelea, por eso me tomé mi tiempo. Pero quiero saber tú qué opinas, dale like, suscríbete y deja tu comentario. Gracias por ver el video.